Esta experiencia, ¿cuándo arrancaste con el tema del cubo? Fue hace 5 años, por el 2014, cuando tenía 10 años. Vi a un chico que lo armaba en unos 15 segundos en la tele. Ah, un lento en 15 segundos. Ah, qué lento que ese pide, por favor. Le pesaban las manos. Y ahí, bueno, quise aprender a armarlo y no paré más. Y evidentemente no paraste. Bueno, esta no es tu primera competencia. No, no, ya fui a 36 competencias. Pará, ¿cuántos años me dijiste que tenías? 15. No me dan los lucos. No, a mí tampoco. Cosa de loco, 36 competencias. Increíble. Bueno. Y uno no se entera de estas cosas. Y no, no, no. No, porque vos fijate cómo es esto, ¿no? De todos modos, hay que googlearlo, te digo, y está todo lo récord que tiene en la historial. Ganaste hace poquito, yo tengo acá abierto justo... Porque hay una asociación de cubos, ¿no? Sí, la asociación mundial. La asociación mundial. Está la asociación mundial. Y ganaste hace poquito acá en la ciudad, en torneo de invierno. Sí, un torneo que se hizo acá, lo organizé yo también. Y, bueno. ¿Qué dicen tus amigos, tus compañeros? No, yo no soy de andar contando tanto. Pero saben de esta habilidad que tenés, de esta capacidad que tenés. Y lo sorprende. Algunos dicen, che, enseñame. Claro. Hay técnicas, hay tact. ¿Qué hay para hacerlo así tan rápido? Es un método que se usa, que vos vas siguiendo ciertos pasos. Sí. El método que yo uso se arma por niveles. Ajá. Primero se hace una cruz, después se hace lo que sería el segundo nivel, y por último se resuelve la última capa. En internet está lleno de tutoriales, explicados paso por paso, que cualquiera lo puede armar, no hay que ser un genio para poder armarlo. ¿Me escuchaste, Adrien? No, yo no. En efecto, no lo voy a poder hacer. En Villa y Germina no llegaba el cubo. Claro, yo lo vi tarde, el cubo más, que a mí me llegó tarde. ¿Por qué hay diferentes tipos de cubos? Bueno, todos los que tengo acá son categorías oficiales, que en total son 18. Acá no tengo 18 porque hay categorías como el 3x3, que es el tradicional, que es con una mano, con los pies, con los ojos vendados. ¿Cómo con una mano? Con una mano, sí. Con una mano, muy bien. ¿Y con los pies? También, sí. ¿Y con los ojos vendados? Claro, con los ojos vendados. ¿Vos ya hiciste todo eso? Sí. Qué bárbaro. Hay algunas en las que no me especializo por así decirlo. Pero la del ojo vendado, ¿cuánto le metes? 5, 10 segundos. No, ahora dejé de practicar, pero en su momento lo hice en 2 minutos y algo, oficialmente. ¿Y cómo haces con los ojos vendados si no alcanzás a ver los colores? No, primero, lo memorizás. Bien. Se usa un método en el que vas asociando letras e imágenes y formando palabras. Yo ya me perdí. ¿Cómo es? Pará, pará, para explicar. Más despacito. Yo ya era el momento que a mí me taparon los ojos. ¿Viste cuando dictaban? Te dan tiempo de mirarlo, te dan tiempo de mirarlo antes. Vos tenés casi siempre el libre tiempo para mirarlo y memorizarlo cómo está. Te vendás y empezás. Te vendás. Yo estoy como en el aula, ¿viste? Cuando dictaban y la profe iba muy rápido. Profe, pues más despacio, por favor. Escuchá, con los ojos vendados, con las dos manos. Sí, sí. ¿Te puedo pedir que lo hagas con una mano o te complico? Sí, sí, con una mano. Ah, arrancá fuerte ya. Ya, por el 7 de lo que hace. No, pero no le pido el tiempo. Corréle el micrófono, así lo podemos ver. Sí, pará. Corréle el micrófono, ahí Mariano va a ser el asistente. Después me gustaría que explique algunos pasos fundamentales para conformarlo. Ahí está. Que lo que... Qué sé yo, ¿viste? Yo, por lo menos a mí, ¿no? Debe haber mucha gente del otro lado. Pero no es como la escuela que tenés un machete y vas a aprender. Yo pregunto por la gente, pero también me gustaría que... Aprender yo. No lo rompas, Mariano. Qué barbaridad. Bueno, está con nosotros Bautista Bonasola, este crack santafesino. Nuestro, además, ¿no? 5 segundos 50. Orgullo santafesino. Récorso americano. Va, mezclarlo un poquito ahora. No, pero no son cartas. Ya está, ya lo mezclaste. No, eso era un poquito más difícil. No, difícil. Pero... Estamos con la mamá también, ¿no? Sí. Saludala. La mamá está sorprendida de, no solo de su hijo, sino de nosotros, de lo cuadrado que somos como el cubo. Uy, yo no sé ni mezclarlo, imagínate. Ya está, dáselo. ¿Ya está? Toma. Por lo menos yo... Pero está. Le vamos a entregar el cubo a Bautista que lo va a hacer... No, miren esto, miren esto porque es increíble. Ahí tiene el temporizador, ¿eh? ¿Todo? Ah, mirá, mirá. Apoya la mano. Y lo va haciendo, ¿no? Con una mano, un dedo. Tiene... El meñique. Mirá el meñique, Gustavo. A mí no se me mueve. Pero el meñique... Pero es más rápido que... Ah, bueno, lo terminó. ¿En cuánto lo hizo? 16 segundos. ¡No, qué genio, güey! 16 segundos. Increíble. Increíble. Acercale el micrófono a Bautista. No, por favor, tiene que mirar esto, gente. ¿Cuántos dedos tenés por mano? No, es increíble. No, es tremendo, es tremendo. Pipo está... Tenemos a Pipo Groncito. Está flasheado. Está flasheado. Nuestro hombre de Instagram, pero está como loco, Pipo. ¿Cómo hacés para poder tener esa movilidad en cada uno de los dedos? No, es cuestión de práctica. Al principio me costaba girar, era mucho más lento, ¿no? Sí. Y con la práctica vas mejorando. ¿Y cuál de todos estos es con el que vos te sentís más cómodo? Con este, que es el que uso para competir y en sí la categoría, que es la categoría tradicional con las dos manos, que es la que más me gusta. Es el 3x3x3 sería, es el cubo. Bien. Que es similar al otro que tenés ahí al lado. Claro, estos tres son lo mismo, no más que diferente marca. El que tenés, el último que agarraste es como el más comercial, ¿no? El clásico. El clásico. Ese yo lo tenía de llavero. El otro. Este venía con el llavero. Ah, venía de llavero, sí. Ya quedaba pegado todas las caras. Si había un chico de Buenos Aires cuando iba a vacaciones llevaba, y nosotros lo mirábamos, ¿viste? No entendíamos mucho de qué se trataba, pero... Sí. Escucha, Bauti, ¿y los otros? Que estamos... Hay un... Ese, bueno, ese tiene... Este, como vos decías, es 3x3x3, y este, en este caso, es 7x7x7. Ya me perdí. Claro, tiene más. Oficialmente tenés desde el 2x2x2 hasta el 7x7x7, que acá los tengo a todos. Sí. Este es 5x5, este es 6x6, y este es 4x4. Y acá estos, bueno, reciben otro nombre. Bien. Y si yo te pido que el 7x7x7x7 me lo pongas en... ¿Cómo tiene que ser? Sí. ¿Puede ser? Sí, tardo mucho más, pero... ¿Cuánto es tardar mucho más? No sé, el gente va a poner un tema de fondo y lo vamos... ¿3 minutos? Díselo, tardo mucho más. Tardo mucho y dice 3 minutos. 3 minutos. Bueno, correr el micrófono, mientras Mariano nos va a salir algunos mensajes que van llegando en el Instagram. Sí. Mientras dejamos que se acomode Bautista, que va a acomodar este cubo de 7x7x7. Y miren esto, aparte... Lo estamos transmitiendo a través del Facebook Live, no, perdón, de Instagram, a través de la gran web de Santa Fe y también... En Telecable Rincón, que nos pueden ver también, eh. Señal 43 porque estamos... Exactamente, aprueba. Después vamos a estar entre los primeros canales de Telecable Rincón, toda la gente de la costa, desde Colastiné hasta Elvesia, sin parar, eh. Mariano se queda mirándole, no puede leer los mensajes. Y Bautista que sigue, no es un animal. Dale, léete los mensajes. Bueno, Alejandro Fernández, 891, a través de Instagram, que manda un pulgar hacia arriba. Eh, Patricia, eh, Mónica, dice Genio. Eh, Mario Bertoni, dice Hola. Claudia Fler, manda un saludo también. Bruno me dice también a mí, eh, che, este pibe me hace sentir inservible. Bueno, no, tampoco para tanto, Brunito. Es bravísimo, mirá. Diego Peruzzi, que perú, pide que corramos el micrófono, que ya lo hicimos, obviamente. Claro, ya está. Luchito Villarreal, dice que es un capo. Eh... ¿Nuestro Lucho Villarreal? Sí, también. No, no, pero es el nuestro... Eh, Rodríguez Carla, dice que es genio. Roo González, dice que es genio. A Beruzzi le va a dar un aneurisma, es en cualquier momento. Después, acá nos manda Guadalupe Merin, que capo, nos manda también. Pero, pero increíble. Eh, me está mareando porque lo tengo en imagen atrás de Instagram y es la velocidad realmente tremenda. Muchos saludos a través de Instagram, Diego Peruzzi, genio. Nidia, de un bajo de P, genio también. Eh, Aldo Ariel Monzón, 12, es un capo. Saludos a Bautista Bonasola desde Buenos Aires, familia Da Fonseca. Cubera haciéndole el aguante. Mirá vos. Mirá vos. Nos están viendo a través de la gran web de Santa Fe. Bueno, mientras la mamá, porque no le preguntamos a nada a la mamá. Señora, usted, por favor. Bueno, Carolina, ¿qué quiere decir el nene que anda todo el día con los cubos? Me parece fantástico. Desde que Bautista, a los 10 años, empezó con el cubo. Sí. Nunca más una play, nunca más un jueguito. Solamente a estudiar algoritmos que es a través de... Bueno, y esto cómo te abre la cabeza, ¿no? Exactamente. Sí, sí, Bautista es un excelente alumno. También avanzó en las olimpiadas de matemáticas a Santa Fe fina el año pasado hasta la última instancia. Una luz. Este año también. O sea, él tiene un perfil bajo, por ahí no lo comenta. Pero bueno, todo esto a través del cubo. Él desarrolló su inteligencia porque estudia todo el tiempo. Se estudian los algoritmos, los pasos a seguir. Se estudian, o sea, y estudia hace cinco años que estudia cómo llegar a hacer lo que es. Y cómo, qué lindo, ¿no? Esto de compartir esta experiencia en familia. Porque cuando le preguntábamos fuera del aire, te fuiste a Australia, así, hace diez días. Y decís, ¿con quién viajaste? Con la familia. Y cómo es esto, ¿no? De compartir, es muy lindo, ¿no? Imagina la sensación de mamá cuando participa. Bueno, él ya es el tercer mundial que participa. El primer mundial fue en el 2015, después el segundo, el 2017, y ahora este. Ya lo terminó. ¿Cuánto lo terminaste? Dos minutos y cincuenta y ocho segundos. Dos minutos y cincuenta. ¡Qué bárbaro! Un fenómeno. Qué genio. Qué decirte. Bueno, decías, ¿no? Que las experiencias del primer mundial... Sí, sí. En realidad es importante desde lo social para él y para nosotros. Porque en este mundial fueron novecientos chicos de cincuenta y cuatro países diferentes. Entonces, el shock emocional que es para nosotros verlo compartir con chicos de todo el mundo y en todos los idiomas. Claro. Con todas las vestimentas, los hindúes con sus vestidos. ¡Qué hermoso! Es realmente una... es choqueante para nosotros. Y hay una pregunta que no podemos dejar de hacer. ¿Cómo se solventa todo esto? ¿La familia? Ahorrando. De un mundial al otro ahorramos, 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 ahorramos. O sea, no podemos pretender que conseguir algún subsidio... Algún sponsor. O algún sponsor. Pero debería tener un par de sponsors. Bueno, pero si lo llevamos... Deberíamos ayudarlo. Si lo llevamos a la realidad, o sea, tener los nadadores, los deportistas... Sí, es difícil, es difícil. O sea, tenés los chicos que están haciendo limpiadas fuera del país y no les ayuda a nadie. Sí, sí, sí. O sea, son los padres y, bueno, también en el caso de las escuelas, la escuela también a él lo ayuda mucho en el tema de las olimpiadas. Y, bueno, o sea, no se puede pretender hoy en la situación que estamos que alguien te sponsore, porque por ahí tenés todos los deportistas que tampoco reciben nada. Bueno, si se pudiera, bienvenido sería, ¿no? Pero es un trabajo de todos nosotros y es ahorrar todo el tiempo. Trabajo de familia. Sí. Bautista, ¿en algún momento encontraste alguna dificultad? Dijiste, bueno, ya está, hasta acá llego con este cubo o con esta, con este tipo de competencia. No, las 18, bueno, las 18 categorías en sí he podido resolver casi todas, pero no, creo que es cuestión de paciencia por más difícil que un cubo sea. Creo que pasando el tiempo, si te seguís forzando, por más que te cueste, podés llegar a armarlo tranquilamente. Hay una asociación mundial de cubo. ¿Cómo está posicionada Argentina en esta asociación? ¿Cómo ves vos a los competidores argentinos, de los cuales vos formás parte, comparándolos con el resto del mundo? Bueno, Argentina, digamos que es bastante nueva en este mundo. Desde 2017 yo creo que hubo como un estallido en donde el nivel empezó a subir mucho. De hecho, los números lo avalan. A nivel mundial, no sabría exactamente, pero en Sudamérica, Argentina está peleando el tercer y segundo nivel en un total de todas las categorías. Y todos los competidores estaría tercera peleando el segundo puesto con Brasil. Primero estaba Perú. ¿Y qué es lo que...? Saliste quinto en el récord sudamericano, ¿no? No, no, no. No, es récord, es récord. ¿Y qué premio tenés? Ninguno. Nada, claro. ¿Sabés a lo que voy? Porque desde el fin de semana hasta ayer se está hablando de este chico de 13 años de Buenos Aires, que se ganó 900 mil dólares, que tuvo que dejar 30% en Estados Unidos y cuando llega acá, que llegó hoy, 5%. O sea que a los 900 mil dólares sacarle el 35% por el derecho a la ganada y... Vos no ganaste nada. No, lo único fue el año pasado que rompí otros dos récords americanos y la marca del cubo que yo uso me pagó algo de 1.600 dólares, que me ayudó para pagar el pasaje al mundial, pero más de eso no. ¿A quién destronaste en el récord? ¿Te acordás? A un chico de Brasil que lo tenía, si no mal recuerdo. ¿Vos sabés que cuando recién comentabas el tema de la marca, sobre todo, ¿cómo son los temas de los mundiales? ¿Cada cuánto es? ¿Cómo se organizan? Es cada dos años, se anuncia en un año antes y, bueno, una vez que pasa un mundial, se abre la convocatoria para que el país que se vea capaz de organizar presente su proyecto. ¿Qué país es el mejor que está a nivel mundial? Estados Unidos, bueno, China, Alemania, Australia, Canadá, esos vendrían a ser los mejores. ¿Cómo te ves de acá a cinco años? Siguiendo con esto y espero poder asistir a los próximos mundiales. ¿Dónde es el próximo? No se sabe todavía. No, todavía no se sabe. Supongo que se va a anunciar el año que viene recién. Y ahí empezamos a borrar, mamá. Ya estamos ahorrando. Ya estamos ahorrando, claro. Y bueno, el objetivo para el próximo mundial es pasar a la final de este, que pasan solamente los 16 mejores. El de 3x3x3. Sí. ¿Y cuánto lo tenés que hacer para pasar a la final? El tope, o sea, porque pasan 16, no es que tenés que hacer menos de X tiempo, sino que pasan los 16 que mejor les fue. Sí. En este mundial tenías que hacer menos de 7 con 60. 7 segundos 60. 7 segundos 60, ajá. Y bueno, espero para el próximo mundial poder pasar a la final. Bueno. Seguramente que vas a poder... Y sí, porque yo veo, mientras hablo veo... ¿Qué son los otros que tengo? La pirámide. La pirámide me llamó la atención. Claro, dije, ¿qué ops? ¿Viste? Yo lo... No, vos lo relacionás con un boliche. Escuchame, ¿cómo es el tema de la pirámide? Por más raro que parezca, es para mí el más fácil de todos. Incluido el 3x3. El más fácil de todos. El más fácil para que uno pueda aprender. ¿Y el que tiene Mariano en la mano, es complicado? Eso es... No, es... Pokémon. Se arma prácticamente igual que el 3x3. Este. Es lo mismo. Sí. Nomás que como tiene más caras, lleva más tiempo. ¿En cuánto lo haces? Es en un minuto. Bueno. No, pero... Ah, ¿en un minuto? Y vamos a hacerlo. Mezclar. Claro, te habla de tiempos, viste, y te dice un minuto. Y a ver, el de la pirámide, ¿cómo? A ver, hacerlo... No, pero funcionalo vos. Chicos, no lo puedo mover yo. Tomá, mezclalo vos. No, pero mezclaro. Ah, pues es jodidito. Es complicadísimo esto. No. No, pero ¿cómo haces? ¿En serio vos tardás menos de un minuto para...? Sí, un poco más, pero... No lo podemos mezclar nosotros, chicos. No lo podemos mezclar, posta. Esa categoría igualmente, yo no me especializo. Sí. El récord mundial está en 28 segundos. Ah, 28 segundos. Sí. Escuchá, ¿me lo podés dejar hasta la semana que viene que Adrián te lo puede dejar? Claro, algún color capaz que le pego. Ahora se lo vamos a pasar a Mariano. Mariano, mezclásele un poquito más. Sí, ahora le decimos a la gente que nos está viendo, que nos está siguiendo por las diferentes plataformas, nos trajo hasta una pirámide. No, tremendo. Y ahí arranca con la pirámide. Y esos son los dedos de él. Y ya los va a terminar. Y lo termino. Y ya está. Yo quería venderlo, ¿viste? Tenía ganas de venderlo, pero me lo terminaste en los 5 segundos. Ay, Dios. Yo quiero agregar algo. Me parece que está buenísimo esto que decía Carolina, la mamá, de que está bueno que sacamos un poco los adolescentes, tanto de las pantallas y demás, y empezamos a promover todas estas cuestiones. Que además está buenísimo y es volver un poco a la base. Y todo esto, obviamente, que viene desarrollado de un incremento en el coeficiente intelectual, en estudiar matemáticas, algoritmos, está buenísimo. Está bárbaro. Me parece que es mucho más productivo, mejor. Se entretienen más los chicos, además. Y es saludable. Está bien. Y a estos pibes hay que cuidar. A ver, porque tenés aquel fanático como los de Fortnite que van a decir, bueno, ellos también tienen lo suyo. Pero esto... Sí, no sé, no... Claro. No para, no para. Escucha, para Bauti, genio, ¿cómo se mezclan los lados? Pregunta 935. Claro, eso es la explicación que nos tenía que dar. ¿Hay niveles para mezclar? Bueno, en cada cubo se le asigna una letra a cada cara, y en las competencias oficiales hay un programa en la computadora que te genera una mezcla. Entonces hay gente que está específica para mezclar cada cubo y ellas lo que hacen es seguir lo que dice la computadora y se lo desarman a todos los competidores iguales, cosa de que a ninguno le quede más fácil. Claro, la dificultad sea la misma para todos. Después que vos lo armes más rápido que otro, es cosa tuya. Bien. Acá nos muestra la mamá cómo es la mezcla. Claro, B2, L2, F2, fíjate, así es la mezcla, así lo mostramos a los que nos están viendo. Ahí está, mostrarle cómo es el tema de las mezclas. En el Mientras, el 7.13 nos dice, Hola chicos, quería preguntarle a Bautista si sabe, que seguro lo sabe, es cómo armar un cilindro de caras hexagonal que compramos en casa hace poco y no logramos armarlo. ¿Cuál será el cilindro? Deberías traerlo. ¿Un cilindro de cara hexagonal? No. ¿No es este? No. No, no creo. No, 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 no. No tuvo geometría en la primera. Bueno, qué grande Bauti, saludos de la familia, dice acá, Roldam. Bueno, Bauti, la verdad que felicitarte porque estamos sorprendidos. Ya terminaste. No, pero yo quiero que me enseñe a armar un cubo. Paráte al lado de él y te va a enseñar a hacerme un tutorial. ¿Nos hacés un tutorial en vivo? Sí, sí. Bueno. Yo te miro. Pero pará, ahí está. Ahí lo está, claro, en Instagram. Ahí lo mezclás. Ahora, lo mezclas más rápido que nosotros también. Lo que yo hago, que es el método más usado, lo primero que se busca hacer es una cruz de cualquier color. En mi caso yo suelo usar la blanca y si veo que está demasiado complicado, uso la amarilla. Es una cruz blanca con los centros de las otras caras que coincidan. Sería algo así. Y después si lo podés mostrar a esta otra cámara que tenemos acá, acá adelante. Acá. 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 Hacelo ahí, hacelo ahí. Así. Sería una cruz blanca que cada... El tema, Bauti, ¿cómo hacemos para llegar a cruz? Ese es el problema. Bueno, la cruz es la parte más intuitiva, por así decirlo. No hay como una serie de pasos a seguir, sino que es por tu cuenta. Después, los demás pasos hay algoritmos específicos, es decir, series de pasos para que te quede armado o diferentes casos. Bueno, ahí tenemos la cruz. Sí. Ahora lo que se hace es armarlo por capas. La primera capa, la segunda capa y por último la capa de arriba, que en este caso es la amarilla. En mi caso uso el método... ¿Y la blanca la ponés mirando vos? Sí. Ok. En mi caso la dejo para abajo. Hay gente que la deja arriba, eso es bastante personal. En mi caso, que uso el método avanzado, en vez de hacer primero la primer capa y después la segunda, lo que se hace es hacer las dos de una, por así decirlo. Entonces, esto digamos que también es bastante intuitivo, pero lleva más práctica que la cruz. Y entonces queda ya la cara blanca y el segundo nivel armado. Claro. Claro, dice Martín. Bien. No, porque serían las dos partes de abajo, porque él pone la cara blanca para abajo y te falta la cara de arriba. Para quienes no lo están viendo en este momento, después una vez que finalicemos la nota, todo esto va a estar volcado en digital en la gran web de Santa Fe, y le vamos a hacer un tutorial para quienes quieran aprender. Y ahora lo que yo busco hacer es resolver la capa amarilla, que acá se usa una secuencia de movimientos específica, dependiendo del caso. Yo lo que hago es esto, y me queda la cara blanca amarilla. Y por último tengo que, bueno, sería terminar el cubo. De esto tenés que reconocer patrones, y con otra secuencia de movimientos lo terminás. Y lo terminó. Lo terminó, un fenómeno. La cara de todos, nunca hicimos tanto silencio. En mi vida hay algo igual. Yo te admiro, en serio te digo, yo te admiro. No, la verdad que es increíble. Yo te admiro. Yo cuando te decía, si tenías más dedos, cuando me muestran el link de tu canal de YouTube, que veo el video, esto está acelerado, dijo yo. Sí, no, pensamos que... Alguien lo está ayudando. Sí, sí, sí. O estaba editado, pensó que estaba editado. No, acá está editado ese video. Sí, y cuando Cecilia me dice, che, me contestó Bautista, ¿viene? Sí, y trae el cubo, listo. Y ya, no me alcanzan los ojos. Luis dijo, Luis todavía está en la clase, porque él manejaba el cubo. Lucero dice, no puede ser, dice Lucero. Hasta Pablo Lucero. Hay gente que nos dice, che, terminamos la nota y lo vamos a agarrar con los chicos de digital, vamos a filmar un pequeño video, vamos a hacer un tutorial. Pero la verdad que agradecerte, Bauti, sinceramente. Sí, la verdad que sí. Que te acerques hasta acá con parte de lo que es tu, a ver, tus cubos, contarnos esta experiencia, que muchos se enteren de esto, que ya vas por el tercer mundial, que es todo a pulmón, que la familia es la que banca. ¿Con quién competís, por ejemplo, acá en Santa Fe? Un día hay que decir, che, quiero, tengo ganas de competir. Y a vos no te va a llamar, señor. No, a mí no, no, tratás que no, pero... ¿Tenés a alguien, tenés algún chico que...? No, acá el grupo es bastante chico, que solemos ser unos 5 o 6 en lo que sería la ciudad, y después en la provincia ya hay bastantes más, pero no... Que en Rosario, por ejemplo, en la provincia. Sí, en Rosario, pero no es una comunidad súper grande que digamos... Y organizan competencias cada tanto como para no perder el ritmo. Sí, sí, generalmente las competencias son en Córdoba, Buenos Aires, por ahí en Chaco, y bueno, ahora aprovecho para comentar que el 28 y 29 de septiembre estoy organizando una competencia acá en Santa Fe. Si alguien está interesado en participar o quiere más información del evento, me pueden escribir a mi Instagram, que es bautista.bonasola. Ahí está. Ahí me hablan y yo les digo cómo se tienen que inscribir al torneo y cómo tienen que hacer para competir. Claro, buenísimo. Y además también para muchos padres quizás están del otro lado escuchando y que no saben cómo hacer, sacarlo al pibe de la Play, sacarlo al pibe de la tele, de Netflix y de todo eso, que acá tienen un ejemplo y además algo muy sano, que es ingresar a tu Instagram. Bautista.bonasola. Bautista.bonasola, te hablan, te escriben y de paso ya tienen algo muy bueno para seguirlo, que realmente es... Yo creo que lo más valorable, más allá de lo tuyo que es increíble, pero también es valorable esto y la enseñanza que dejás también. Ahí ya te empezamos a seguir, Bautista. Sí, yo ya lo empiezo a seguir. ¿Hermanos? No. ¿No? Bien, claro, es único, pero único en el universo. Vos fijate, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Qué abismo. Bautista, hijo único, participó en el tren mundial, el récord. Adriel, hijo único, no sabés cómo sacárselo de encima. Lo mandaron de Villa Guillermina a Buenos Aires, de Buenos Aires quedó en el camino y lo tenemos acá en la calle. Algunos nacen con estrellas y otros estrellados. Qué cosa es loco. Pará, están preguntando por el canal de YouTube. Bauti, Buenasola. Bauti, Buenasola, todos juntos. Ahí está. Bauti, Buenasola. No, separados, o sea, Bauti, Buenasola. Ah, Buenasola. Bauti, Buenasola, con doble Z. Sí. Doble Z. Quedó mareado, mareando. No, el Instagram también es con doble Z. Sí, claro. Bautista.Bonasola. ¿Cuál de...? Sé que por ahí puede ser difícil. Son 18, dijiste. Sí. ¿Cuál es el que más disfrutás? El tradicional, el 3x3. El 3x3. Bueno. ¿Cerramos con el 3x3? Cerramos con el 3x3. El otro también. ¿Cuál? Ah, no, tienes que hacer el otro. No, no, el complicado ese. Es si cerramos con el 3x3. Escuchá, ¿en cuánto lo haces a ese? Para toda la gente. ¿Cómo se llama ese? Megaminx. Megaminx. Mirá, Roberto, como los tuyos. Como tus Megaminx, Robert. Bueno, vos tenés Megaminx y el tibetal hace Megaminx. Bueno, corre el micrófono. Ahí está, corre un poquito, pero para este lado corre. Qué bárbaro. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí lo vamos a ver a Bautista. Va a apoyar las manos, se va a cronometrar. Hice cronometro. Y arranca. No, 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 no. ¿Cómo relatamos? ¿Cómo lo llamamos Borsato? ¿Por qué no está Borsato acá relatando? Tiro al centro, acomodo una cara. ¿Cuántos colores? Mariano, ¿cuántos colores tiene? No, y debe tener siete, ocho colores, más o menos. Doce. Doce. Te lo dice haciéndolo. Le dice los colores mientras los arma. Y Mariano dice siete y él le dice doce. Y me lo estoy contando mientras va moviendo las manos. Chicos, si no pudieron ver la nota completa. Señora, a la mamá le pregunto. ¿La familia lo llama, por ejemplo, a los cumpleaños? Che, que Bautista se traiga a los cubos, ¿no? No, no, no. Ah, no, mucho. Claro. Es como el tío con la guitarra. Que cante algo. Que toque algo. Qué grande. La gente, en serio, le digo, esto no es muy radial, porque lógico, estamos en la red, hay muchos tacheros, remiseros que están con el auto, pero también acá la verdad que es increíble. Bueno, tratamos de transmitirlo a los que nos están escuchando y no pueden verlo. Que es realmente increíble. Está haciendo un Megamix y lo acaba de terminar. Un minuto cero seis. Un minuto cero seis. Con una pokebola que es imposible de hacerlo. Yo voy a decir la verdad. Estuvimos tres minutos fácil entre Mariano y yo para tratar de mezclarle los colores. Mariano tardó más en descifrar cuántos colores tenía que no le pegó. Y él, qué bárbaro. Qué bárbaro. La verdad, felicitarte, Auti, porque sinceramente vos decías, a ver, es habilidad, pero también esto es trabajo, es mucho estudio. ¿Y vos notaste esto de que te facilita las cosas en la escuela, en matemáticas, en otras materias? Sí, como te decía, que hay que aprender muchos casos por ahí y reconocer patrones. Eso te puede ayudar por ahí a facilitar la memoria. Y al principio que te decía que del cubo que lo armabas sin ver, que el método que se usa es para memorizar es con letras e imágenes. Eso también te ayuda por ahí a... vos ves algo y capaz que lo retenés más rápido o cosas de ese estilo por ahí, para la memoria. Bueno, Bauti, vamos a cerrar con el clásico, el 3x3, con el que tenés el récord de 5.50. Saludos a alguien, ¿qué haces? ¿Tenés alguna cábala, algo? Claro, te levantás con, no sé, no me pongo nada, nada, no. La noche anterior tratás de despejar la mente, tranquilizarte. Descansar, poner las manos en hielo, no sé. No, no. Claro. Nada, te hacen masajes. Intentar pensar lo menos posible en cómo quiero que me vaya, por ahí, y dejar que fluya. Ahora, ¿el Mundial cuánto dura? ¿Dos minutos? Si lo terminan los cubos en 5 segundos. Un montón de participantes. Correle los cubos, así le podemos ver bien la mano. Es un ratito el Mundial, señora, ¿no? Le quiero agradecer al sponsor, que obviamente lo acompaña. Exacto. No, y si hay alguien de algún ministerio, alguien que está escuchando, porque nos escuchan muchos. Algún comercio. No, pero un ministerio, Gustavo, un ministerio de educación, de deporte, lo que sea. En serio, porque acá tiene un pibe que necesita una mano, que por lo menos le debería andar, porque la verdad que es increíble lo que hace, y aparte es muy bueno. Cualquier cosa lo podrían llamar, en serio, porque es un ejemplo. En realidad, lo que nosotros por ahí necesitaríamos en Santa Fe, sería un lugar para poder armar los torneos. Ahí está. Para armar las competencias. Ahí está. Porque lo que por ahí no se sabe, es que los chicos al participar en una competencia, ya quedan en la Federación Internacional. Entonces, el participar en una sola competencia, hace que ya ingresen al ranking internacional, al lado de los mejores. Entonces, es como un incentivo para los chicos. Bueno, y no conseguimos lugares, ni siquiera un lugar donde sea accesible. Siempre lo tenemos que solventar nosotros. Por eso hacemos poquitos torneos. Pasa en todo el país. Los padres somos los que solventamos el alquiler, los premios y todo. Bueno, porque por ahí está bueno difundirlo en las escuelas también, los profesores de matemáticas. Por eso hablo de algún ministerio, alguien de educación que nos esté escuchando. Que realmente tomen esto como un ejemplo. Porque estaría bueno que esto se visibilice mucho más. Seguro, seguro. Porque no es un simple juego. No, no. Yo confío. Yo confío en que los que nos están escuchando son muchos del gobierno. Pero seguro. Confío que alguno va a tomar cartas en el asunto. Es mínimo lo que están pidiendo. En primer lugar, que es algo nada. Hoy para lo que se maneja no es absolutamente nada. Y después también algún plan o algo para generar esta cuestión que realmente es muy importante. Es un ejemplo realmente. Pero sin dudas. Pero además lo hace con tanta naturalidad. Y esto, a ver, no es... Es una inversión. No solamente de tiempo. Es una inversión para los chicos. Porque esto les abre la mente muchísimo. Acá nos dice el 913. Antes de las competencias le rezás a San Rubik. A San Rubik. Bueno. ¿Estás listo? Sí. ¿Vas a batir tu propio récord? Che, lo voy a... Pero yo lo voy a... Generalmente lo armo en 7, 8 segundos. Acá te vamos a meter presión. Lo voy a filmar para que después yo con la filmación me preparo y lo armo. Mañana no viene. Mañana se anuda las manos este chico. Gente, para quienes están en este momento en la aplicación ARTV. Para quienes están en la pantalla de cable video digital. Corren el micro. Para quienes están allí en lo que es el Instagram de la radio. Bautista Bonasola. Ahora, quien tiene el récord sudamericano de armar el cubo Rubik 3x3x3 en 5.50. Dice... ¿Lo vas a superar ahora? ¿Lo vas a bajar un poquito? Mirá, con que estemos en 5.40 estamos. Arranca. Increíble. Eso que ustedes están escuchando es el cubo. ¡Qué bárbaro! ¿En cuánto lo armaste? 10, 20, 20. ¡Ah, un fenómeno! Igual, y lo dice... ¿Viste que bien que lo mezclé? ¿Viste que bien que lo mezclé? Bueno, el aplauso para Bautista, de verdad, Bautista. Muchísimas, pero muchísimas gracias. O sea, acercate al micro por venir, por contarnos. Esperemos que de alguna manera nosotros también podamos ayudar a esto. No, bueno, gracias por la invitación. La verdad que todos estos espacios se agradecen porque esto es algo, una actividad muy linda y que tiene muy poca difusión. Y, bueno, gracias por la invitación. Mirá, acá nos dice el 285, mi hijo tiene 11 años y le encantan, los arma muy rápido. Bueno, contactá a la Bautista, bautista.bonasol en Instagram, y allí te vas a poder poner en contacto con él para, de alguna manera, meterlo a tu hijo que tiene 11 años y que también quiere participar de esto. De verdad, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y, bueno, va a ser hasta la próxima. ¿Puede ser? Sí. Vamos a buscar acá un oponente. ¿Adriel no? Sí, yo no, yo ya quedé descartado. Luis Mino. Luis, en una época, era ya en Coronda, jugaba la pelota y después le mandaba el cubo. Pero a él le quedaban dos caras nada más. Claro, le faltaba nada más. A ver, lo vamos a poner a practicar. Ahí sí. Y Mariano, no sé, Mariano, te vas a... No, yo voy a ir a cubrir el próximo Mundial. Perfecto. ¡Esa! Siempre, siempre de viaje vos. Mariano dice que quiere ser tu mezclador oficial. Sí, no, porque lo compliqué nomás. Sí, 10 segundos. A la mamá, gracias también por este tiempo. Gracias a ti, realmente, muy agradecido. ¿Qué te pasa, Ceci? Sí, le preguntamos el nombre a la mamá, pero yo no tengo la memoria que tiene. Carolina se llama. ¿Ves? Estamos todos en la mesa. Me mareé con todos los cosos. Gracias, Carolina, de verdad. Gracias. Para quienes no pudieron verlo en vivo a Bautista, en un ratito van a ingresar a Aire Digital, la gran web de Santa Fe, van a encontrarla. Anote, van a encontrar estas imágenes para verlo a este récord sudamericano que es Santa Fecino, 5.50, en 5.50, armó el 3x3x3 del cubo Rubik. Desde la capital de Santa Fe, transmite para todos.